Llanero Arreando el Cordero Esta semana una vez más estaremos en TV Guayana A las 8 de la noche en el programa Sentimiento Llanero Para presentarles a nuestros invitados de la semana Ángel Corona el guacharaquito Ángel Zapata el gran poeta de los llanos cogedeños Nelson Fría Y además estará con ustedes en esta misma pantalla Jairo Jiménez el cantor sabanero No se lo pierda este viernes a las 8 de la noche A través de TV Guayana el canal de los guayaneses Llanero si soy llanero de sombrero y alpargata De pantalón enrollado y no me pesan las patas